Si tú me dices ven, yo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los haré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad, si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento con las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, no dejo todo, que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo. No dejo todo, que no se te haga tarde, si tú me dices ven, lo dejo todo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!